Ahorita me arruinco, digale, digale Que Laurel es tan verde, que aquí es tan encendida Si piensas abasunarme, mejor quítame la vida Alza los ojos a verme, si no estás comprometido Eres mata de algodón, que vivas en el capullo Ay, qué triste es su vida, cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón, enredado con el tuyo Eres rosa de Castilla, que solo es mayo seré Quisiera hacerte un invite, pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré Por ahí va la despedida, trinita por tus querés La perdición de los hombres, son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando, los versos de los laureles ¡Gracias!